Eh, comando, ¿quién dijo que no podía animar? Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano Levanta la mano, ¿qué dicen? Mami, si no te quiere, bota luego Si a ti te queda, quemaLo Y si yo te pego el marido Mami, si no te quiere botalo Si a ti te quemas, quemalo Y si yo te pego el marido Con eso pásalo tuyo mamacita otra vez Pásalo otra vez A la izquierda Pásalo otra vez Pásalo otra vez A la izquierda A la izquierda Pásalo otra vez Bote y el seco Que es lo que piden los reales Para poder gozar Bote y el seco Que es lo que quieren los manes Para poder gozar Bote y el seco Que es lo que piden los reales Para poder gozar Bote y el seco Que es lo que quieren los manes Para poder gozar A mi Si el no te quiere Pótalos Si el no te quiere Pótalos Si a ti te quema Quémalo Y si el no te pegue Pótalos Mami Si el no te quiere Pótalos Si a ti te quema Quémalo Y si el no te quiere Pótalos 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 Pótalos